Miren, ya Monce está estrenando colcha también ¿Dónde está el mono? Tráetelo, no, tráetelo para ir para la cama que se vea bonito No, vas a ir a rumbas allá Oye, ese es el que te va a hacer compañía, Monce Ese mono es el que te va a hacer compañía Mira de nuevo las fotitos de Shui, Monce En la cama tiene que estar el mono siempre Ahí está, mira, aquí los centavos Así Esto te lo mandó una señora, ahí del paso, mija Del paso, no me acuerdo cómo se llama, se me olvidan los nombres Es mucha la gente que nos escribe a diario Pero, pues ahí está Por favor, mija, cuídalo Cuídalo, mira, esta bolsa, guárdala Aquí puedes echar ropa Ahí siete con cero ¿Eh? La ropa mugrosa Pues ropa mugrosa Y ahí la sacas, la echas a la lavadora Le echas agua, poquito jabón Y vámonos ¿Verdad? Sí Ok Desde el paso, Texas Sí fue esa colcha Ese oso A la alguna cobija Ahí tenemos una cobijita Ahorita te la vamos a dar De este Por favor, gente A veces que digo, ahí te la voy a dar Mucha gente me ataca Y por qué no salió en el video cuando se la dio Pues no manchen, o sea O sea, no manchen De este Te mandaron una chamarrita, mija Esa chamarra que te mandaron Te la mandó ahí de Ahí de Cuauhtémoc Esa te la vamos a guardar, mija Te la vamos a guardar Porque a veces no tienes chamarras Entonces ahí te la vamos a guardar Hasta cuando vayamos a Chihuahua, Cuauhtémoc Es una roja muy bonita Ahorita te vamos a tomar una foto de las Para que la vean Ah no, pues aquí está, mira Aquí está Mira, pensé que no la había bajado Mira qué bonita chamarra Esa te la mandó ahí de Cuando haya Chihuahua Ah, pues no, Chihuahua Esa te la guarda tu tía Marta mientras, eh Sí ¿Ok? De Aidee sí me acuerdo el nombre Pues porque es amiga Es mi vecina ahí en Cuauhtémoc Y, ah, pues es la que me ayudó Cuando fuiste a Cuauhtémoc, ¿te acuerdas? Ah, sí Es la que me ayudó a bañarte ¿Sí te acuerdas de ella? Ah, sí Sí, dile gracias Dile algo, mija Gracias Aidee 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 Adel Adel Aidee 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 I Dee A Dee Aidee Aidee Ándele, ya ve que sí sabe Bueno Saludos people de nuevo Otro pequeño videito Así rapidito Tuvimos una vuelta muy express Ah, mira, les están enseñando las fotos de ustedes Ah, sí Bueno, de Shu Ah, mira, aquí está Shu y Monse Cuando nos entregaron la casita Con el expresidente municipal Acá, ¿quién es el almuerzo? Nosotros También ustedes Mija, un gustazo como siempre Bueno Cuídate mucho, ¿ok? Sí Bueno, te quiero mucho Bueno Besitos Bye Bye Ah, se ve muy poco el reflejo de la ventana Bye 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 Un auch 2 4 2 5 6 6 6 7 8 7 8 9 20 ¿Suscríbete al canal?